bienvenidos a mi canal joan cocina en casa hoy os vamos a preparar unas ricas natillas de turrón de yema tostada aquí te dejo los ingredientes para preparar esta rica receta lo vas a disfrutar tanto como la he disfrutado yo es una receta muy fácil y sencilla de hacer con pocos ingredientes y que está súper buena lo primero que vamos a hacer es en un caso poner cuatro huevos y añadirle el azúcar y esto lo vamos a integrar bien con unas varillas una vez tenemos integrado el azúcar y los huevos añadiremos la harina y haremos la misma operación y después que tenemos toda la harina integrada lo que voy a poner es el litro de leche que se lo voy a agregar a esta mezcla y lo vamos a integrar todo bien pondremos el fuego medio y estará cocinándose sobre unos 7 a 8 minutos más o menos tiene que tener la consistencia de unas natillas aquí vais viendo como va cogiendo textura y una vez las tenemos más o menos cocinada añadimos los 250 gramos de turrón de yema tostada y con una batidora vamos a integrar todo el turrón así cogerá todo el sabor las natillas como veis es una receta súper fácil de hacer rica y muy rápida espero que os guste esta receta si la hacéis ya me diréis qué tal y si te ha gustado la receta compártela disfrútala y suscríbete a mi canal un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.